Bueno, te digo, el Elis y Beguche para mí son los 10, porque me encantaba mucho ver en Tondela el Jonathan. Son jugadores muy calientes que se adaptan rápidamente a nuestro fútbol porque somos latinos también y son jugadores que tienen una cosa en común. Trabajan mucho, son muy dedicados a su trabajo, a su labor, quieren tener mucha calidad técnica y táctica y eso es muy importante. Tenemos normalmente, son los que están acá, Rocher, Elis, Jonathan, Beguche, la mayoría son delanteros, son jugadores para hacer golos como atacantes. Y eso tenemos que mirar de una perspectiva, porque son jugadores atacantes, porque seguramente tienen calidad en la defensiva, en la media cancha. Y por eso yo creo que poder hacer un mercado que puede estar en evolución y te da más esperanza, sobre todo, a los niños que están en Honduras, que quieren jugar en Europa y que siguen viendo sus ídolos en la tele. Y pregunta, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades vistas hasta el momento de los jugadores hondureños? Qué interesante pregunta, Ricardo, desde su perspectiva. Es muy interesante, ya te he dicho un poco lo que ves. Son jugadores muy dedicados, se adaptaron fácilmente a la liga portuguesa, ¿por qué? Porque aprenden rápido, están siempre queriendo saber más. Y nosotros tenemos una liga que estáticamente es muy dura. Los entrenadores hoy en día son muy fuertes en el sistema que dibujo. No se puede salir mucho. Hablo muchas veces que se está perdiendo también alguna magia de lo que había antes. Hay jugadores que, por aquí o por ahí, prácticamente por unos cinco minutos o diez, salen de sus posiciones para cambiar el juego. Y eso cada vez se ve menos en Europa. Y eso me preocupa también. Por eso te digo, debilidades, yo creo que no son solo jugadores hondureños. Son todos los jugadores que cambian de país, tienen sus debilidades, que será la adaptación al clima, al comportamiento social, a las comidas. Ah, yo creo que eso es la mayor debilidad que en poco tiempo la recuperas. Y me imagino que les ha costado mucho más en un año atípico donde nos atormenta una pandemia a todos en el mundo. Desde acá de Lelejos, Ben Guché, por ejemplo, empezó jugando bastante con el Boavista, teniendo minutos, siendo titular. Pero poco a poco se fue apagando esa posibilidad de él ser protagonista en el equipo. Y siempre hablábamos en Honduras que le estaba costando adaptarse. Me imagino que ustedes allá lo percibieron de igual manera. Hablando específicamente de él, que recientemente llegó al igual que él. Sí, son momentos muy difíciles. Imagina, yo hablo por mí. Yo te doy un ejemplo. Cuando me fui a Inglaterra, que me fui la primera vez, no sabía si volvería o no. Me fui solo. Mi familia se quedó en Portugal. Y para mí, la adaptación más rápida que podía tener era estar entrenando todo el día. Con mis compañeros, bebiendo, disfrutando de su compañía también dentro y fuera del entrenamiento. Imagina cuando tienes que te quedar en casa. Y estás en un país extranjero, muy pronto, y te ves casi como una cárcel. Estás confinado y casi estás en una cárcel. No es obligatorio. No tienes reglas, no tienes reglas, pero estás cerrado, que no puedes salir, no puedes convivir. Puedes hablar, pero no es igual. Y eso cuesta mucho trabajo a toda la gente. Yo también jugué fútbol fuera, en España, en Inglaterra. Y hay una adaptación que cada uno lleva a lo suyo. Hay unos que son más cerrados de carácter, otros son más abiertos, se adaptan mejor. Este confinamiento ha retrasado, creo, muchas cosas. Y para los jugadores que vienen de fuera, no ha sido fácil. Mucho más difícil. Bueno, habla de puntuación. Y dice que con una puntuación del 1 al 10, ¿qué calificación se merecen los jugadores hondureños actualmente en la Liga Portuguesa? ¿Qué le parece? Te digo, el Elis y Beguche para mí son los 10, porque esto no es mi club. No, pero creo que calificarnos de puntuación muchas veces es un poco injusto, creo yo. Porque el fútbol es colectivo, no es un deporte individual. Y por eso yo creo que le doy a todos un 7, un 8, porque si están en Portugal hace muy poco tiempo, se están cada vez adaptando y seguramente van mejorando con los partidos y con los juegos. Porque de calidad, tenemos calidad y me encantaba mucho ver en Tondela el Jonathan. El Jonathan ha ido por un equipo que ha apostado para regresar nuevamente a Primera Liga. Exactamente. Estamos hablando de Xavi. Porque es un jugador, no de gran estatura, pero un jugador de un carácter tremendo. Sí, me gustó cómo nos regaló las características específicas de Jonathan. A Roches, ¿cómo lo ve como atacante? Viene de hacer un golazo el fin de semana con el Nacional, que de hecho su equipo triunfó. Muy fuerte. Roches, me gustaría saber su opinión con él. Sí, un atacante, él y Alex. Las características son muy parecidas, muy parecidas. Son jugadores muy combativos, muy fuertes en la lucha uno contra uno. No tiene miedo de encarar la defensa y disputar todos los balones. Yo creo que son atacantes de mucha calidad. Sí, excelente. Y a Ben Guché, ¿cómo lo valora? Lo que le comentaba al inicio. Comenzó siendo protagonista, pero ha perdido, a raíz del cambio de técnico también en el Boavista, ha perdido bastante protagonista. También, sí, también. Te iba a hablar de eso. Cuando cambias de entrenadores, muchas veces es bueno, porque cuando llega un entrenador que cuando no está jugando, cambia algo y puede ser que te toque. No lo tengo visto mucho, no ha jugado muchos minutos en la liga, pero sus características no son muy distintas de los demás que están aquí. Son lo que yo lo vi, lo poco que lo vi es que el partido de los disputados empezó muy fuerte y después se fue desvaneciendo. Muchas veces hay problemas fuera del campo, hay problemas familiares, hay problemas y cuando estás muy lejos hay cosas que te tocan y las cosas no salen tan bien. No lo sé qué son los motivos de haber salido un poquito de las cámaras. No lo sé. Por acá nos pregunta Gabriel Mendoza, hoy en día hay varios jugadores en la liga, ¿cree que en algún momento pueda llegar otro hondureño al fútbol luso, como un defensa, un centro medio, por ejemplo, por lo que usted mencionaba, que ahora mismo solo hay atacantes? Eso, lo mismo hay atacantes. Yo creo que llegando atacantes y firmando una estampa de calidad de jugador hondureño, ese mercado se abre para otros jugadores, no tengo dudas, porque también Portugal es un país, aunque pequeño, que tiene que verifica Sporting, Porto, Braga, los clubes están formando cada vez mejor también jugadores y los jugadores están saliendo muy temprano para grandes equipos de Europa también, para España, Inglaterra, Francia, Italia, y por eso te abre un hueco para que lleguen otros jugadores. Puede ser que sea por ahí. De Portugal, no sé si tiene nociones, recuerdos del paso de David por el Benfica. Sí, me recuerda, me recuerda un poco. No ha jugado mucho también en el Benfica y sabes cuando te toca un equipo como Benfica, como Porto en Sporting, se difunde más, estás más sobre las luces de los periodistas. Y es muy tal como nosotros, cuando vamos a un jugador portugués, se va al Manchester United, al Barcelona, al Real Madrid, hay siempre más gente por encima. Pero lo que me acuerdo, Suazo no ha jugado muchos minutos en Benfica, porque Benfica tenía mucha competencia también, mucha gente. Y Benfica y Sporting tienen una historia muy grande con jugadores latinos del sur de España, del sur de América, de América Central. Hay un, como se dice, un vivero muy grande ahí, en esas bandas de ahí. Gracias.